En estos días detectamos, por ejemplo, que un modus operandi de algunos taxistas es hostigar a las personas que van cruzando, caminando para ofrecer los servicios, lo cual está prohibido de acuerdo al bando de policía y gobierno y han sido detenidos. Primero se les invita a que se retiren y aquellos que no han accedido han sido detenidos. Ya llevan, la policía municipal ha detenido seis personas que han sido puestas a disposición del juez municipal por esta infracción. ¿Hasta cuándo van a seguir estos operativos? Bueno, el operativo fuerte va a ser permanente de manera aleatoria, sin embargo, adicional a esto es que vamos a tener ya seguridad, es decir, vamos a tener vigilancia en toda esa zona de manera permanente, 24 horas al día, los 7 días de la semana, porque lo que ha sucedido es que, por ejemplo, teníamos una unidad y se recorría a hacer una vigilancia a otra de las zonas y en lo que se recorría es cuando se han presentado estos eventos. Entonces la intención es tener varias unidades que puedan garantizar que cuando se... Primero, inhibir la comisión de un ilícito y si alguien se atreve, pues que puedan ellos responder de manera inmediata. La instrucción que se tiene es que se detenga a los agresores, incluso a veces sucede que las víctimas no quieren presentar denuncia. Entonces la instrucción es, independientemente de cómo sea, los van a detener y los vamos a presentar al Ministerio Público si es que presuntamente se cometió un ilícito con informe policial homologado. Nada más yo quisiera agregar, es importante y qué bueno que la ciudadanía está utilizando sus teléfonos celulares para documentar ese tipo de agresiones. Los conminamos, los invitamos a que lo sigan haciendo y que lo suban a redes sociales. Es importante que todos nos enteremos. Pero les pediría que antes de empezar a grabar, marquen el número de emergencias 911. No nada más ahí, sino en cualquier lugar de la ciudad, para que podamos responder de manera inmediata y luego ya hacen la llamada y posteriormente pueden documentarlo. Que el ciudadano tenga la posibilidad, como es obviamente su derecho, de poder determinar cómo se va a transportar, si va a pedir un servicio a través de una plataforma, si va a pedir un taxi de determinado tipo, si se van a pasar por él. El ciudadano tiene que tener esa posibilidad y tiene que hacerlo de manera segura y el gobierno municipal garantiza que eso se dé. Desafortunadamente no tenemos todos los eventos registrados porque no ha habido reportes o denuncias. Yo debo tener, yo creo que tres reportes que recuerden en este momento, pero por eso es importante, yo no creo que ya se vayan a repetir estos eventos y si se llegara a presentar, pues nos vamos a enterar de manera inmediata porque vamos a tener presencia. Pero independientemente, por eso les digo que es importante siempre la denuncia. Al número de emergencias 911 y al 066. La seguridad es tarea de todos. Con voluntad y compromiso de todos los sectores, se completa la Cruzada Estatal por la Seguridad para fortalecer la prevención del delito y seguridad ciudadana. Con acciones coordinadas, damos pasos firmes para preservar la paz y tranquilidad en nuestro estado. La unión hace la fuerza. Es momento de Baja California. Súmate a la Cruzada por la Seguridad. Gobierno del Estado. Súmate a la Cruzada.